Soy un piloto 100% dedicado a esto. Todos los días voy al taller tratando de desarrollar, de mejorar. Vengo de familia que le gusta la adrenalina, la gasolina, creo que antes de nacer ya me traían a las pistas, se empieza a volver una pasión y un sueño ¿no? Un sueño que hoy en día es una realidad. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad de estar involucrado en este deporte. Desde la primera victoria en mi carrera deportiva que fue en las motos, fui el primer latinoamericano en ganar en Estados Unidos, en NASCAR. Fui campeón en los neones, fui campeón en las pick-ups, fui bicampeón. En los tractos llegué a ser campeón. Creo que en todo momento lo he disfrutado y ha marcado algo en mi vida. Que regresar a esta categoría pues es interesante para nosotros. Siempre es un reto estar arriba de cualquier coche ¿no? Ser competitivo también es interesante en unos monstruos como estos. Pero más que nada ver el espectáculo que es para el público, pues eso te prende más. Me gustaría enseñarle a los chavos que tengan hambre de crecer en este deporte. Transmitirle mis consejos, mis experiencias. Más a largo plazo a lo mejor ser dueño de un equipo. ¿Qué es lo que más disfruto de la vida? La verdad mi familia. Y lo segundo creo que estar arriba de un auto. No. 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 сы